Disminuye el cruce de nicaragüenses a Estados Unidos tras aprobarse el parole humanitario. La llegada de migrantes nicaragüenses a la frontera de México con Estados Unidos sigue en descenso tras la puesta en marcha del parole humanitario que beneficia a nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos desde el mes pasado. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, al menos unos 3.326 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en febrero. De esos, a 3.024 se les permitió el ingreso a territorio estadounidense bajo el título 8 para pedir asilo o porque habían programado su llegada a puerto de entrada, cumpliendo todos los requerimientos de la aplicación CBPOM. Los datos evidencian una disminución de más del 90% después de poner en marcha el parole humanitario que permite la llegada de hasta 30.000 ciudadanos por mes de los países mencionados, siempre y cuando cuenten con un patrocinador.